Vámonos con todos los detalles de la información del mundo de los deportes y hay que hablar precisamente de Rosa María Guerrero que el día de ayer ya llegó a Mazatlán. Ernesto Vázquez nos trae todos los detalles. Este martes arribó al aeropuerto de Mazatlán la medallista paralímpico de Pari 2024, Rosa María Guerrero, quien obtuvo la precia de bronce en lanzamiento de disco F-55. La llegada se convirtió en una gran fiesta con música de banda, al son del corrido de Mazatlán estuvieron presentes familiares, amigos, medios de comunicación, el alcalde de Mazatlán Edgar González Atarán, quien recibió con los brazos abiertos las mascotas de Venados y Mazatlán FC, alegraron la llegada de Rosa María Guerrero, quien presumió su medalla ante todos los presentes. Después del arribo al aeropuerto, el evento se trasladó a la Galería del Teatro Ángela Peralta, donde ya lo esperaban regidores y miembros de El Cabildo de Mazatlán. Ahí se le hizo entrega de una placa y reconocimiento a manos del alcalde y su esposa, María de Teresa Apodaca Muñoz, presidenta del sistema DIF Mazatlán. Además, recibió un cheque por la cantidad de 200 mil pesos por lo conseguido y logrado durante los Juegos Paralímpicos de París 2024. Es un honor para mí, presidente, no solamente representar a México, es un honor para mí representar a Sinaloa y poner en lo más alto a Mazatlán, que es mi mayor entusiasmo, porque Mazatlán no solamente representa donde yo vivo, sino representa a mi familia. Con esto, Rosa María marca historia al obtener su segunda medalla paralímpica, ya que en Tokio 2020 se llevó la medalla de bronce y ahora en París vuelve a repetir con el bronce teniendo la mira en Los Ángeles 2028. Y pues vamos para adelante, vamos a trabajar muy fuerte y pues se vienen cosas mucho mejores, campeonato mundial, preparándome altamente para los próximos Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028, donde iré mucho más fuerte a romper el récord del mundo. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Rosa María Guerrero. Mazatlán te recibe con los brazos abiertos. Éxito en todas sus competencias y que sigan continuando los triunfos. ¡Gracias!